cómo activar el modo noche en iphone 11 pro y en iphone 11 pro max si quieres activar el modo noche en tu iphone en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer esto es algo muy fácil de hacer y como hago en todos los vídeos lo voy a explicar de una manera rápida lo primero entras dentro de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que llegues a la opción de pantalla y brillo entras dentro de pantalla y brillo y cuando estés dentro tienes que bajar y entrar en la opción night shift entras dentro y cuando estés dentro activas activar hasta mañana si quisieras programarlo podrías aquí arriba y cuando lo tengas activado simplemente aquí puedes ajustar el tono si por cualquier cosa lo ajustas y aún así te molesta por la noche el tono de la pantalla mi consejo es que salgas hacia atrás y actives oscuro y así sería hasta la próxima